El Instituto Municipal del Deporte invita a los ciudadanos a que participen en el tercer maratón y décimo noveno medio maratón internacional a realizarse en nuestra ciudad el próximo 28 de julio. El director del INDEP, Daniel Corona Torrero, indicó algunos detalles. Tenemos un gran grupo de corredores que han estado participando con nosotros, nuestros corredores estrellas de aquí de Tijuana, esperemos que así como vaya dándose este evento, lo que es el maratón que se inició en este ayuntamiento, pues que podamos lograr las expectativas de algunos de los atletas que tenemos aquí en la ciudad que son mucho reconocimiento. Las distancias oficiales a correr del medio maratón son de 21 kilómetros y para el maratón 42 kilómetros. La salida será de la glorieta Abraham Lincoln recorriendo de la zona Río a la delegación La Mesa. Se premiera a los primeros lugares, será un millón de pesos a repartirse en las distintas categorías que van de los 18 años a los 70 y más, femenil y varonil. La cinta es el próximo 28 de julio a las 6 y media de la mañana en la glorieta de Abraham Lincoln y pues estamos a su disposición, así que a partir de ahora preparándonos ya para este gran evento. Las inscripciones son totalmente gratuitas, podrás realizarlo del 9 de abril al 27 de julio en las instalaciones de INDEP y próximamente vía internet. Informaron para TV Tijuana con imágenes de Juan Mora, Diana Beltrán.